Radio Lautaro, la más querida, siempre sirviendo a las treinta comunas de la región, la cita social de cada jornada, solo por Lautaro y todas sus plataformas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas señoras y señores, bueno, a una entrevista que cada martes, bueno, se comprometen, por supuesto, para estar junto a la enfermera del Servicio de Salud del Maule, Marisol Concha, ya, a quien ya la tenemos en línea en este programa Lautaro Contigo, en esta oportunidad por motivos que, por motivos de ausencia, de ausencia de Margarita, tenemos que hacer esta entrevista, ya, ya el próximo martes Margarita va a estar acá, ya mañana llega, y por supuesto se va a encargar de su programa, como les comentaba anteriormente. Así que, hoy como todos los martes, nos acompaña el Servicio de Salud del Maule, en esta oportunidad lo hacemos a través de la enfermera Marisol Concha. ¿Cómo estás Marisol? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, muy bien, acá, bueno, esperando algunas precipitaciones, según lo que se anuncia para el día de hoy, no pasa nada todavía, pero en cualquier instante puede precipitar acá en la región del Maule, ya, ya se viene prácticamente el cambio climático, una cosa así, se viene también el invierno, ya, vamos a dialogar sobre el invierno, bueno, que trae muchas consecuencias todos los años en invierno, con esto de las gripes, las vacunas, etcétera, etcétera. Primero que nada, ¿podría decirnos cuáles son las precauciones que debe tomar un adulto para cuidar la salud de los niños por la llegada del frío y la proximidad del invierno, Marisol? Sí, claro, justo hoy día que empezamos con la lluvia, muy buena oportunidad para iniciar con este tema, ¿no es cierto? Claro que sí, claro. Que no sean demasiado abrigados, que los niños no se inspiren, que no se queden con sus ropas mojadas, porque lo que ocurre es que cuando existe este cambio de temperatura, los niños, no es que se enfermen porque se enfrían, sino que el frío en sí no refría, lo que refría es un virus. Pero lo que pasa es que cuando el niño siente frío, el sistema defensivo del niño se baja, baja su defensa. Los cilios que no tienen la nariz, por ejemplo, de los niñitos, para prevenir la hinchada de las bacterias, de los microorganismos, se paralizan de alguna manera por el frío y eso hace que sean más vulnerables a recibir los gérmenes que pudieran causar enfermedad. Entonces, ese es el motivo por el que nosotros tenemos que mantener una temperatura estable en el cuerpo de nuestros niños. Y ahí evitar los cambios de frío, evitar que se queden mojados, evitar que transpiren y se queden mojados, etc. Claro, porque comúnmente siempre cuando llegan del colegio o cuando hay lluvia, por supuesto que llegan con mojado alguno, llegan mojados, que les encanta mojarse las afueras y, por supuesto, ahí es donde viene el cambio de temperatura después en el hogar. Exacto. Ahora, también es súper importante, como medida de prevención, promover la vacunación de nuestros niños, ¿cierto? Las enfermedades respiratorias que tienen vacunas y todas las vacunas que están dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, mantenerlas al día, eso es una muy buena prevención para que nuestros niños estén preparados a esta etapa invernal donde circulan tantos virus. Correcto. Marisol, durante este periodo se produce un aumento prácticamente en las consultas médicas a raíz de las enfermedades respiratorias. Una pregunta, ¿cuáles son las estrategias que se están implementando en el sistema público de salud para responder esta mayor demanda? Mira, como todos los años existe un programa que se llama Campaña de Inviendo. Y con esta campaña se ingresan algunos recursos para que la red asistencial de la región se fortalezca. Nosotros tenemos 47 CESAM o consultorios y 3 hospitales dentro de la región. Entonces, además existe una gran cantidad de postas distribuidas por todo el territorio. Y cada uno de estos establecimientos se ve reforzado con recursos humanos para las atenciones, sobre todo de tipo urgencia respiratoria, las unidades de SAPO, las unidades de SAR, las salas IRA, las salas ERA. Y lo más importante, preparamos a la población con la vacunación oportuna contra la influencia del COVID. Entonces, ahí ya tenemos como la primera etapa para que se fortalezca el sistema y podamos tener una mejor respuesta frente a las enfermedades que se nos tienen. Perfecto. ¿La vacunación que comenzó, bueno, como todos sabemos, en nuestra región el día de ayer con el NIR-CEVINOV, ¿ayudará a reducir las hospitalizaciones por infecciones respiratorias en lactantes y menores de edad? Mira, nosotros esperamos que la NIR-CEVIMAR, que no es una vacuna, sino que es un medicamento, que lo que tiene son anticuerpos, anticuerpos directos. Ah, ya, correcto. Directos al porcentaje. Nosotros aquí no tenemos que esperar que se produzcan los anticuerpos en dos o tres semanas, como ocurre con el resto de las vacunas. El NIR-CEVIMAR da anticuerpos inmediatamente a los niños contra el virus incisial. Y nosotros creemos que tiene que ser, tiene que, se va a notar así, pero muchísimo, la baja del ataque del virus incisial, que todos los años producía muchas hospitalizaciones, aumento de camas UCI, muertes de niños recién nacidos por virus incisial. Creemos que es uno de un gran aporte, que además no es barato, pero que sí viene a reforzar así increíblemente el bienestar de los recién nacidos, sobre todo, que eran los que más se sienten con el BRS. Por supuesto. Bueno, estamos dialogando con la enfermera María Marisol Concha, enfermera del Servicio de Salud del Maule, dialogando con los oyentes de la radio La Utaro de Italka, hasta ahora en este programa La Utaro Contigo. ¿Cuántos niños esperan inocular con esta vacuna y cómo funciona el organismo, Marisol? La Niel Seymar es una vacuna que se le va a administrar a todos los recién nacidos durante el periodo de invierno, que va desde abril hasta septiembre, ya, a todos los recién nacidos. Pero nosotros esperamos ahora, como estamos iniciando con esta vacuna, o perdón, con esta inmunización, vacunar a todos los niños que tengan seis meses, por lo tanto, se inicia con los que nacieron el primero de octubre del año pasado. De ahí hacia adelante nosotros vamos a tomar toda la cohorte, más todos los niños que nazcan ahora, y esperamos poner hasta septiembre seis mil inmunizaciones aproximadamente. Ah, ya, correcto. Solo hasta septiembre. Ya. Sí, porque es estacional. El BRS, el virus respiratorio que se inicia no está todo el año, solamente está en los meses de invierno. Ya. Los dos meses no circula el virus, por lo tanto, por eso, la inmunización tiene que ser durante este tiempo. Correcto. Bueno, aparte del virus respiratorio sincicial o BRS, ¿qué otro tipo de infecciones prácticamente son las que producen mayores complicaciones en los menores? Bueno, tenemos principalmente, bueno, el resfrío común, que es el rinovirus, que es el que en este minuto es el que mayormente está circulando. Si uno toma muestra de niños resfriados, van a tener la mayoría de rinovirus. Ese es el resfrío común, ¿ya? Ya. Pero también tenemos la influenza, principalmente la influenza A, y también ya está entrando, para la que también tenemos inmunización. Tenemos COVID, que también en alguna de sus versiones se ha mantenido presente. Y una serie de otros virus que vienen a afectar principalmente a los niños de menor edad, que son los que se transmiten mucho, porque están juntos, porque manipulan las mismas cosas, porque comparten juguetes, etc. Una pregunta, el COVID, que todavía está, ¿ya? Que todavía está, pero no tan, digamos, tan violento como estaba. Sí, lo que pasa es que ahora tenemos una, hay diferentes cepas. El COVID, nosotros empezamos con una cepa que se llamaba Wuhan, que era la cepa que venía, ¿cierto?, en un inicio de la pandemia, y que era muy virulenta, y era la cepa que realmente mató a mucha gente. Sí, sin embargo, esta misma cepa ha ido teniendo variaciones en el tiempo. Ya. Y, bueno, el año pasado tuvimos una cepa un poco más benevolente, digamos, que no fue tan terrible. Y una de esas variantes es la que en este momento está presente, que es la cepa PT en XX1.5, y que se conoce como la vacuna 2024, solamente, la que estamos poniendo ahora, en este momento. Que la gente le dice sexta dosis, pero en realidad va a ser una vacuna que se va a poner ya todos los años, igual que la influenza. Hay que dejar de pensar que no estamos poniendo muchas dosis de COVID. Si tú piensas cuántas dosis de influenza te has puesto, muchas también, pero ya nadie dice la sexta, la séptima, la octava. Va a ser una vacuna anual, y en este caso la COVID que se está poniendo ahora, que es la que sigue a la equivalente, que fue la última que se puso el año pasado, la COVID 2024 es la que se debe poner ahora, y que, claro, es un virus que no es tan grave, no causa enfermedades tan graves, pero sí es muy contagioso. Por eso es que hay mucha gente con COVID. Si la gente llega a los establecimientos, se hace el test de COVID y tiene COVID positivo. Funciona como un rastrío, un poquito más grave, un rastrío común, pero sigue siendo COVID. Entonces necesitamos que la gente también tome conciencia, se vacune, se puede vacunar con influenza y con COVID simultáneamente, no hay problema. Ya, perfecto, buena respuesta. Otra pregunta, Marisol, esta pregunta también me la hago yo personalmente, muchos auditores sabemos también que están esperando esta respuesta de esta profesional. ¿Qué pasa con los medicamentos caseros para tratar algunas enfermedades respiratorias? Uno siempre tiene algún medicamento casero, dice, voy a dar esto, voy a dar esto otro. ¿Es recomendable hacer este tipo de tratamiento a los menores de edad, por ejemplo? La verdad es que yo he trabajado harto años con niños y los medicamentos caseros para tratar enfermedades respiratorias en niños pueden no ser ni seguros ni efectivos, porque los niños funcionan diferente a un adulto, son mucho más sensibles. Entonces siempre es súper importante consultar a un médico antes de administrar cualquier tratamiento, especialmente a los niños. No sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos si pueden tener alguna alergia, no sabemos las dosis, porque estos medicamentos naturales caseros también son dosificables. Entonces cuando es un niño muy pequeño nos podemos pasar en entregar alguna infusión y eso también le puede causar un daño. Entonces yo definitivamente no lo recomiendo. Ya, perfecto. Bueno, también en cuanto, por ejemplo, a la calefacción del hogar, ahora que ya comienzan los fríos, el invierno, ¿qué tipo aconseja usted para evitar que los niños se compliquen con problemas respiratorios? Bueno, eso es una pregunta difícil. La verdad es que depende un poco de la calefacción a la que tenga acceso la familia. Bueno, no le puede decirse, sería muy bueno que todo el mundo tuviera calefacción central y que sería maravilloso, pero la verdad es que esa no es nuestra realidad. Lo importante es que si ocupan bracero, por ejemplo, el bracero siempre se enciende afuera de la casa habitación, que es el momento en que salen más gases tóxicos del carbón, por ejemplo, y luego puede ingresar a la habitación y siempre quedando con un poco de entrada de aire y salida de aire para que se pueda ventilar y no se produzca un virus tóxico adentro. Lo mismo pasa con la estufa parafina, que debe ser prendida afuera de la habitación y apagada afuera de la habitación porque también producen algunos gases tóxicos que pueden causar problemas, sobre todo a los chiquititos de muy pelitos y también a los ancianos. Aquí tenemos que ver que los dos extremos de la vida son los extremos más vulnerables en esta temporada de invierno. Por supuesto. Y por último, señorita Marisol, enfermera del Servicio Salud del Maule, ¿cuáles son los síntomas de mayor gravedad que puede presentar un menor y que requieren una inmediata consulta médica? Principalmente los que requieren una consulta médica inmediata incluyen dificultad respiratoria. Nosotros notamos que nuestro chiquitito tiene dificultad para respirar, que utiliza músculos accesorios. Así se les dice en la clínica, pero son músculos que uno ve cuando el niño respira, que se le hunden y se le abren. Es aquí donde está el pulmón, digamos, las costillitas. Si vemos que ocupa esos músculos porque el niño está respirando con mucha dificultad. Eso indica que hay que llevarlo a una urgencia médica. Si tiene fiebre sobre 38 por más de un día, ya si pasa 39, siempre sí o sí tiene que ir a una consulta médica. Si esta fiebre es alta y persistente, si el niño llegará a tener una convulsión directamente a la consulta médica. Si tiene letargo, eso es súper importante porque de repente uno no se da cuenta que el niño está súper tranquilo. Cuando el niño dice uno, y la verdad es que no es que esté tranquilo, es que está enfermo, es que está luchando contra la fiebre. Entonces cuando tienen estos cambios de que es un niño que se mueve, que salta, que se ríe y de repente se queda muy quieto, también hay que tener ahí ojos porque puede que esté cursando con alguna enfermedad que no lo deja tener su actividad normal. También si tiene deshidratación, nosotros notamos que tiene los labios secos, que le cuesta un poco respirar, que como que al respirar le suena su huevo garganta, también tenemos que consultar. Y sobre todo los lactantes, los niños menores de 6 meses, estos niños que solamente se alimentan de leche materna. Si el niño deja de tomar leche, si no le hace caso al techo, si llora y no recibe leche, ese niño tiene que ser llevado inmediatamente al consultorio más cercano. Estas son como las principales alertas con las que nosotros debemos estar, no podemos esperar. No podemos esperar a ver qué le va a pasar, ni tratar de darle medicamentos, nada. Nosotros llamamos a la ambulancia, llamamos al chamo o lo llevamos al consultorio más cercano para que el médico decida cuál es la respuesta a seguir con ese niño. Qué bueno, ¿eh? Bueno, importante recomendación y buen consejo que nos da Marisol en esta oportunidad. Queremos darle las gracias, Marisol, nuevamente por recibir nuestro llamado de Lautaro Contigo. Bueno, y darle las gracias, por supuesto, a las 30 comunas también que sintonizan la radio de Lautaro a esta hora de la tarde. De nada, pues un gusto estar acá y cuando lo requieran, aquí estamos. Muchas gracias, Marisol. Que esté muy bien. Igualmente usted, muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces la enfermera del Servicio de Salud del Maule, Marisol Concha. Bueno, con estas recomendaciones para este invierno que se aproxima prácticamente a pasos agigantados. Y todo a través de Lautaro Contigo.